En el año 711, contingentes musulmanes invadían la península ibérica. 21 años más tarde, intentaban penetrar en el corazón de Europa Occidental. El propósito era expandir la media luna por todo el continente, por todo el viejo continente. Los visigodos no supusieron el menor problema, el menor inconveniente para el avance de los ismailitas. Pero en 732, Carlos Martel, un gran mayordomo palatino de los merovingios francos, consiguió frenarles en la batalla de Poitiers. Diez años más tarde de esta gesta, nacería Carlos Magno. Hijo de Pipino el Breve, fundador del linaje carolingio. La dinastía merodincia quedaba atrás y los carolingios asumían el poder de las antiguas galias. Rápidamente, se emplearon a la difícil tarea de proteger sus fronteras. Y a tal efecto, diseñaron todo un plan estratégico. Toda una estrategia para defender el reino de los francos, el reino de los carolingios. Se iban a crear las marcas. Las marcas fronterizas, auténticos colchones defensivos, en los que los ejércitos francos intentarían parar el avance de sus enemigos y propiciar su propio, su propio avance sobre territorios dignos de ser conquistados. Sobre Carlomagno, mucho se ha elucubrado. Como decimos, fundador del primer Reich. Tanto que hemos hablado, ¿verdad?, del tercer Reich, del segundo. Bueno, pues el fundador del primer Reich es Carlomagno. Dicen de él que era analfabeto. Pero eso no le privó de la más mínima lucidez a la hora de diseñar sus tácticas guerreras y políticas. En compañía de su hermano, Carlomagno comenzaron a ensanchar los territorios francos. Y tras el fallecimiento de Carlomagno, el propio Carlomagno asumía la dirección de su pueblo en ese diseño de un gran e inmenso imperio. Además, protegido por los papas, protegido por el Vaticano, se convirtió en su máximo defensor hasta que en el año 800 fue elevado a la categoría de emperador. Ese título que le acreditaba como máximo dignatario del imperio, del antiguo imperio romano en Occidente. Desde esa capital, Aquisgrán, se tomaron muchísimas decisiones. Pero antes de ser proclamado emperador, tuvo un pequeño obstáculo. Sufrió un pequeño revés en un lugar remoto de los Pirineos. Aconteció el 15 de agosto de 778. Una refiega que pasó a la historia bajo el nombre de Batalla de Roncesvalles. En 777, la situación en la península ibérica era más que convulsa. El emir independiente, Arderramán I, tenía que sofocar múltiples levantamientos internos. En Al-Andalus, había tres grandes marcas, tres puntales que aseguraban la defensa del Emirato Andalusí. La marca norte estaba en la ciudad de Zaragoza. Ese era el parapeto ante las invasiones normandas, ante las invasiones francas. Y cuenta la leyenda que el gobernador de la plaza zaragozana, un tal Id Al-Ari, pidió la ayuda de Carlo Magno para su enfrentamiento personal con el Emirat Arderramán. Como digo, cuenta la leyenda porque este suceso está rodeado por la neblina, como todos los acontecimientos que vamos a narrar esta noche. Carlo Magno, al frente de un poderoso ejército y con la idea de crear una marca, la que sería la futura marca hispánica, pues como decimos, entró con ese ejército dispuesto a arrebatar a los andalusíes la ciudad de Zaragoza. Los ejércitos francos parecían imparables. Pero un poderoso ejército ismailita se enfrentó a Carlo Magno propiciándole alguna derrota que otra. Según cuentan los cantares de Gesta, las tropas de Carlo Magno se vieron obligadas al repliegue, a la retirada, al abandono de la zona. Sin dejar la idea de algún día regresar, pensando en crear ese colchón defensivo. En la primavera de 778, los carolingios llegaron a las inmediaciones de Pamplona. Una ciudad escasamente gobernada por los musulmanes, porque el territorio navarro, más de 10.000 kilómetros cuadrados, sólo se prestaba a dejar pequeñas guarniciones en esas plazas que antes habían custodiado los visigodos. Carlo Magno ordenó de forma y manera tajante derribar las murallas de Pamplona. De ese modo, el paso quedaría expedito para una próxima expedición punitiva. Derribando esas murallas, la toma de la ciudad sería mucho más fácil, más asequible. Pero como decimos, el ejército franco estaba en auténtica retirada y aquella acción fue mal vista por los autóctonos de la zona. Los vascones navarros decidieron atacar, decidieron repeler el ataque, la agresión de los francos. Y algunos contingentes, algunos grupos persiguieron a los francos a distancia intentando ver, intentando observar su talón de Aquiles, su punto flaco. Y ese momento se produjo cuando el ejército de Carlos Magno comenzó a atravesar las primeras estribaciones pirenaicas. En esos momentos, la delgada línea del ejército carolingio se prestó para el ataque, para la venganza de vascones y posiblemente musulmanes. Porque los escasos datos fidedignos sobre aquel acontecimiento nos invitan a elaborar diversas hipótesis. Una de ellas es que tras su derrota ante los musulmanes, los carolingios escaparon siendo perseguidos por estos. Y que luego de derribar las murallas de Pamplona, algunos elementos autóctonos se sumaron a la propuesta, se creó una especie de alianza ocasional para atacar al enemigo común. En otras crónicas simplemente se nos habla de vascones derrotando a los ejércitos francos. Sea como fuere, yo creo que la hipótesis más próxima a la realidad nos habla de esa alianza de ejércitos, de esa combinación de tropas musulmanas y vasconas que cayeron con mucha crudeza, con mucha furia sobre la retaguardia del ejército franco que estaba dirigida por Roldán. ¿Quién es Roldán? Sabemos muy poco sobre este personaje histórico, entre comillas. Podemos decir que era sobrino favorito de Carlos Magno. Podemos decir que bien pudiera ser jefe, prefecto de la marca Normandía, de los territorios fronterizos de Normandía. En todo caso un guerrero sin par, un guerrero audaz, formidable, que gozaba de plena confianza por parte de su rey Carlos Magno. Junto a él viajaban los doce pares de Francia, esto es, los protectores de la nación, los protectores del rey, casi los hombres de la mesa redonda de Carlos Magno. Y este grupo de capitanes dirigía una retaguardia conformada por veinte mil efectivos. Veinte mil efectivos que muy confiados regresaban a su tierra, regresaban a su país sin esperar el furibundo ataque que iban a recibir. Verano de 778. Las tropas carolingias están avanzando por los pasos pirenaicos, por los angostos, por los estrechísimos pasos pirenaicos. En eso, los primeros grupos de atacantes musulmanes y vascones toman los accesos, toman los saltos de aquellos pasos, de aquellos caminos. No sabemos bien, repito, todo está sustentado en la leyenda, no sabemos bien cómo fue ese ataque, ni cuántas bajas se produjeron. Lo cierto es que según unos, esos soldados, esos militares vascones, arrojaron enormes piedras sobre los ejércitos de Carromagno. Otros aseguran que el ataque fue frontal, que los carolingios fueron pillados por sorpresa, y que las flechas musulmanas surcaron los cielos para impactar en los cuerpos de aquellos hombres de armas franceses. ¿Fue una refriega? ¿Fue un combate? ¿Fue una batalla en toda regla? Lo desconocemos. Lo que sí parece evidente, lo que sí parece cierto, es que ese 15 de agosto de 778, los carolingios sufrieron una severa derrota, un gran castigo, y que miles de muertos sembraron los pasos pirenaicos, en concreto en Libarreta. Se supone que esta batalla se celebró a unos 35 kilómetros al nordeste de Pamplona. Por tanto, los ecos, el fragor de la batalla, seguramente llegó de inmediato a la ciudad pamplonesa. Fue algo tremendo a decir del cantar de gesta francés. En el siglo XI, toda la épica de aquel momento quedó reflejada en un libro, en un texto anónimo, como es perceptivo en cualquier cantar de gesta, y allí se contaba que Roldán utilizó su olifante, su trompa de guerra, para advertir del peligro a Carlos Magno, que se encontraba asentado con sus tropas por la vanguardia del ejército carolingio en Valcarlos. Una base situada muy cerca de Ibarreta, de Roncesvalles, y que desde luego nos invita a pensar ese dato que sí, que la batalla se pudo celebrar allí, porque el sonido del tañido de una trompeta llega perfectamente a Valcarlos. Pues según ese cantar de gesta del siglo XI, Roldán falleció en compañía de los doce pares de Francia. Es decir, la flor y nata de los caballeros franceses sucumbieron en aquella refriega de Roncesvalles. La imagen, a decir de algunos, era ciertamente infernal. En estos elementos de leyenda se cuenta que Roldán tenía una espada, una espada magnífica, una espada invicta hasta ese momento, Durandante, y que la estuvo intentando mellar contra las rocas. dicen ya los elementos mitológicos que incluso se produjo un cortado en la montaña de más de medio kilómetro, claro, esto ya forma parte de la fábula, de la historia fabulada, y que bueno, ese cortado se puede contemplar hoy en día en la parte pirenaica correspondiente a Huesca. Lo cierto es que los ejércitos carolingios sufrieron esa derrota y tuvieron que replegarse más a prisa de lo que tenían estimado. Carlo Magno con mucho pesar contempló el cuerpo yaciente de su sobrino favorito, y además de esto sus mejores hombres, los doce pares de Francia, una auténtica catástrofe, tardó algunos años en reponerse de aquel sofoco. Mientras tanto los musulmanes regresaron a Zaragoza de It Al Arabi, sabemos ya nada, muy poco, Al-Daramán controló la situación, y los vascones siguieron refugiados en sus montañas, en sus plazas, en sus villas, en sus aldeas. Pero, ¿qué haría Carlo Magno? ¿Se vengaría de esto? ¿Mantendría su esperanza de crear una marca hispánica? Siete años después se confirmaría este hecho. En 785 Carlo Magno reanudó sus combates, sus expediciones punitivas contra la península ibérica, y tomó en ese año la plaza de Gerona. Seis años más tarde, ya como emperador tomó Barcelona. Se crearon condados. Condados que quedaron bajo el mando, bajo la tutela de Gómez Marcae, de marqueses. Marqueses que daban buena cuenta y vasallaje a la corte de Aquisgrán. Y fue en este tiempo cuando se empezó a esculpir la personalidad catalana. años más tarde, Vilfredo el Belloso asumiría el control de varios condados catalanes, se crearía la Casa de Barcelona y se iniciaría un constante alejamiento de ese vasallaje hacia los carolingios. Un proceso que duró nada más y nada menos que dos siglos. Una historia interesantísima porque esa marca hispánica a la que los francos llamaron Septimania acabó modelando la orografía, la personalidad de los futuros catalanes. ¡Gracias!